Muchacha de quince años Cómo ha pasado el tiempo Cuando eran de muñecas Tus regalos más preciados Y vivíamos de ilusiones De lo que ibas a estudiar Te contaba tus pasitos Cómo lo iba yo a olvidar Muchacha de quince años Cómo ha pasado el tiempo Te volviste mi princesa A los ojos de la gente Nos volábamos el tiempo del reloj Y en una sola canción Le cantamos al amor Ven, arrebátame los años Te comparto mi experiencia Para no verte llorar Pues tú eres la belleza La ilusión de tus papás Ven, regálame un poema Con tu mala ortografía Para no olvidar jamás Que también yo soy tu amigo Y no lo puedo cambiar Muchacha de quince años Como ha pasado el tiempo Como ha pasado el tiempo Compartimos travesuras Nos burlamos de la gente Nuestros sueños como arena Ven, arrebátame un reloj Nos poncharon mil pelotas Y en ellas una ilusión Ven, arrebátame los años Te comparto mi experiencia Para no verte llorar Pues tú eres la belleza La ilusión de tus papás Ven, regálame un poema Con tu mala ortografía Para no olvidar jamás Que también yo soy tu amigo Y no lo puedo cambiar Si también yo soy tu hermano Si también yo soy tu hermano Con tu mala ortografía 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 Gracias.